Bueno, la valoración creo que todo el mundo la tiene clara, ¿no? En el análisis general, pues bueno, nosotros veníamos con la intencionalidad de ponernos, intentar ponernos por delante, de generarle dudas a un rival que igual que nosotros veníamos de la primera jornada una derrota. Es verdad que para ello era más a favor de hacerlo como en casa, como local, antes de sufición y nosotros éramos conscientes que veníamos ante a un campo y a un rival que era uno de los aspirantes al campeonato y era muy difícil para nosotros afrontar el partido con la personalidad que le hemos hecho, buscando sensaciones pérdidas en la primera jornada que habíamos tenido en la pretemporada y nos vamos muy contentos con esa primera parte, creo que hemos sido muy superior al rival, era difícil de antemano por lo que hemos dicho y sin embargo el equipo, bueno, pues ha generado suficientes ocasiones y ha llegado tanto a nivel defensivo como ofensivo el peso del partido, ha dominado la situación, le ha generado dudas al rival, ha robado en zona alta, ha generado 16 llegadas a portero rival de las cuales 3 han sido ocasiones y bueno, y al final el fútbol es a veces ingrato y es injusto en el sentido de que, bueno, que en la última jugada de la primera parte, en un desajuste defensivo ellos lo aprovechan y se ponen por delante. Con el factor psicológico que eso conlleva, ¿no? Somos todos conscientes en el fútbol que hay minutos psicológicos, momentos psicológicos, que siempre son los encargoles en los cinco últimos minutos de cada parte y en los cinco primeros de cada parte. Y nosotros hoy, pues después de la gran primera parte, el gran esfuerzo que hemos hecho de la valentía que tiene el equipo para salir de esa manera y demostrar que es capaz de hacer la primera parte que ha hecho, pues bueno, se encuentra con un gol psicológico con el cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco antes del descanso y no es suficiente con eso que nos encontramos en la primera llegada de la segunda parte otro mazazo que apenas nos da tiempo a poder reaccionar e intentar revertir la situación. Ha sido dos golpes muy continuos en dos momentos psicológicos que es verdad que, bueno, que ahí nos ha costado levantarnos. Es verdad que es algo que tenemos que mejorar e insistir en esa fortaleza mental y, bueno, ya pues un poco con los cambios a la desesperada, intentar revertir la situación, buscando ya la presencia con dos delanteros. Quizá hemos perdido presencia en medio campo y he hecho un poco, bueno, que es un poquito más corre que ayer, pero en definitiva ellos son con cuatro ocasiones de gol. Es el resumen, ¿no? Pues hacen tres goles y nosotros con tres pues hacemos cero goles, ¿no? Al final, bueno, la efectividad en las áreas es lo que ha marcado el partido, pero viéndolo de manera, pues justa, creo que ha habido una parte para cada equipo de manera muy clara. Viendo a José la primera parte que ha hecho el equipo, que había dominado, que había creado ocasiones, larguero de Liga Guado, ¿ha podido pesar mucho ese primer gol? Viendo tú con el esfuerzo que ha hecho la primera parte, donde el equipo había sido el superior y sin embargo lo que tú dices, la última jugada de la primera parte, el único disparo a la puerta de ellos del partido, pues fue estar el conjunto al pilo del descanso. Sí, nosotros ya veníamos de una semana que nos había costado levantar el ánimo del equipo porque ya sabíamos todo de la euforia que se ha generado en el entorno para el primer partido de Liga, con la pretemporada del equipo y, bueno, con la confección de la plantilla y sin embargo, bueno, ante un rival como el Mancha Real pues que hemos derrotado en casa y eso fue quizá un más hacer para la plantilla que hemos trabajado esta semana para levantarnos. Creo que lo hemos conseguido, el equipo ha salido totalmente con la idea de golpear primero y de generar esas dudas en el rival y lo hemos hecho y sin embargo ese mazazo quizá se ha acumulado a la decepción que veníamos de la semana pasada con la derrota en casa. Y, bueno, como hemos dicho, después además intentamos revertir la situación en el vestuario, intentando dar mensajes de que, bueno, que somos capaces, que tenemos que seguir siendo igual de valientes y tener esa personalidad, pero bueno, apenas nos da tiempo y, como decimos, en la primera o segunda acción de llegada, el minuto 46, 47, no sé exactamente cuál es, llega el segundo y quizá ha sido más mazazo el segundo gol tan temprano que inclusive el primero. Y por sacar algo positivo, esos 40 minutos primero, es el camino a seguir, ¿no? Que cada próxima jornada, lo que viene, porque esto es muy largo, estamos en la jornada de donos y se ha visto un equipo que ha venido aquí, aún no lo debe tener seguramente, más complicado de la categoría, tiene mucha personalidad, ¿no? Está igual. Normalmente en el fútbol siempre queda lo último, Jesús. Ahora todo el mundo estamos, aparte del resultado, que siempre, bueno, es un sitio donde se puede perder, pues aquí, ¿no? Si se puede decir, nosotros aunque intentemos ganar y hagamos momentos para ello, pues el rival juega y tiene calidad para ello y aprovecha sus momentos, ¿no? Como ha pasado hoy. Pero sí es verdad que, bueno, que tenemos que tener claro que nosotros tenemos que quedar con esa primera parte, que el orden de los factores altera el producto normalmente para el que lo es desde fuera y se queda con las últimas sensaciones, pero tenemos que ser justos y saber de que somos capaces de hacer la primera parte que hemos hecho en un campo tan complicado y ante un rival tan, también tan potente como el de hoy. Entonces nos tenemos que quedar con eso, saber de que somos capaces y mantener ese nivel durante mayor tiempo y sobre todo superar las adversidades que nos podamos encontrar como hoy, ese gol de manera inesperada cuando el equipo estaba bien plantado y sin apenas pasar apuros, ¿no? En esa primera parte en su totalidad. Bueno, en el UCAN hemos visto como muchas veces intentaba dar primeros pases con porteros también y no sé si eso también ha sido, ha ayudado, ha protegido esa presión tan alta del Jerez del Deportivo ahora de intentar forzar esos errores cerca de la portería rival. Sí, nuestra intención es esa, ¿no? Siempre de ser un partido que intenta, perdón, un equipo que intenta robar en zona alta que va por los partidos, de tener esa personalidad y asumir esos riesgos que al final pues no hay que olvidar que cuando tú asumes un riesgo pues siempre puedes dejar más espacios atrás y ese riesgo lo asumimos, ¿no? El equipo ha sido valiente para eso y eso ha generado ayudas en el rival. También genera un desgaste en nosotros y pero, bueno, buscamos la recompensa del gol que eso te da energía y anímicamente hubiese afectado al rival, ¿no? Date cuenta que ellos vienen de una derrota en Sevilla, igual que nosotros veníamos en casa y empezar perdiendo ese partido creo que era importante de que el que golpeara antes tenía muchas opciones de llevarse los tres puntos, ¿no? Porque dentro de la ansiedad, los nervios, las dudas se acumulan y sabíamos que eso podía pasar. Yo creo, bueno, que ese trabajo lo hemos hecho bien, que le hemos generado dudas al rival en la salida y la primera parte, bueno, yo creo que toda esa primera parte ha sido de manera clara de que el UCA no se sentía cómodo en la salida, que provocábamos errores, conseguíamos recuperar en esa zona alta y poder contragolpear o atacar en zona cercana al área y, bueno, pero al final eso, ¿no? No ha faltado esa efectividad en nuestras llegadas, en nuestras ocasiones, las cuales se ha tenido el rival. Gracias.